Muy buenas amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual como habrán visto en el título volvimos a la colección de vinilos a ver si la termino una vez esta es la versión 5 creo y creo que quedan dos más y ya está, porque no tengo tantos vinilos tampoco como vi muchos youtubers que tienen ahí su parcela con todos sus discos ya tengo una parcelita chiquita, muy económica, donde me compro los discos que puedo ya que tengo familia, ya que tengo un trabajo, ya ustedes ya saben, no me voy a poner a llorar acá vamos directamente a los discos, chequé lo que importa joder, como dicen nuestros amigos ibéricos bueno, vamos a empezar con todo, vamos a empezar con todo y vamos a empezar con una banda que si el canon rock vilipendio y el canon rock trata mal y infravalora esa banda es ABBA y en este caso traigo mi disco favorito de ellos, The Visitor ¿por qué le hice esa introducción? porque bueno, ustedes saben lo que ABBA fue criticado fue desnustado, es tomado como una banda para maricones una banda para madres y si hay un disco que revoca esa teoría es The Visitor no porque The Visitor sea un disco rockero, no en absoluto sino porque The Visitor es el disco más oscuro de la banda es un disco verdaderamente oscuro y oscuro de la banda tal vez más luminosa que existió hay que recordar que los cuatro ABBA eran dos parejas para este disco ya estaban separados y para este disco también se nota que estaban trabajando no sé si a desgano pero sí las letras toman mucho de pataditas hacia los otros y extrañamente los hombres escribían las letras y las mujeres lo cantaban eso es lo mágico de ABBA y saber la historia detrás de las canciones es como, bueno, te escribo esto para decirte que sos una turra y yo te lo canto para decirte a vos que sos un turro o sea, es maravilloso y The Visitor no es bueno solamente por eso es bueno porque ABBA es una fábrica de hacer buenas melodías y en The Visitor existen esas buenas melodías pero aparte es el trabajo mejor terminado a nivel producción a nivel musical y tenemos cosas impresionantes como la que le da el título al disco When the Music Speaks bueno, One of Us que es el éxito chiquitito que tuvo este disco ya que acá no van a encontrar un Mamma Mia no van a encontrar un Dancing Queen no van a encontrar nada de eso muy recomendado para aquellos que tienen prejuicios sobre ABBA y quieren, bueno, darle una chance, una oportunidad y quieren escuchar algo diferente, distinto y muy, muy, muy bueno es del año, no recuerdo el año es del año 1981 bien recomendadísimo ahora vamos a sacar una vaca sagrada bien una vaca sagrada que si bien está sobrevalorada en mi opinión no deja de ser un disco impresionante brutal e increíble y muy importante para la historia del pop internacional vamos a dejarnos de vueltas los Beach Boys una de las mejores bandas de la historia con uno de los mejores discos de la historia ¿qué ocurre? hay muchos que los Beach Boys querían que sean los Beatles Yankees primero fueron los Beach Boys después fueron los Beers y después se dieron cuenta que no era necesario copiar a los Beatles no es necesario hacer una banda como los Beatles sino hacer música propia y ahí está The Doors ahí están grandes bandas americanas que sin copiar a los Beatles tienen tanto prestigio como ellos y esto no es culpa de los Beach Boys ni es culpa de un genio brillante como es Brian Wilson es más, cuando uno piensa que todo lo que hicieron los Beach Boys buenos lo hizo Brian Wilson solo y estuvo muchas veces muy cerca de la altura de los Beatles es porque hay un genio tal vez más grande que cualquiera del que estuvo en los Beatles o al mismo nivel como mínimo y Petsong es la obra magna de los Beach Boys bueno, ¿qué puedo decir de este disco que no se haya dicho? a mí en lo particular me gusta más Smile Smile es ese disco fallido quiero hacer un video sobre Smile hay mucho para decir sobre Smile pero la versión final de Smile que salió la década pasada, creo me gusta más que este disco bien que es un disco brutal, increíble pero Rolling Stone ni en pedo es el segundo mejor disco de la historia como Sargent Pepper no es el mejor disco de la historia Rolling Stone la revista, digo eh muchachos vamos a ver siempre mandándose cagadas como todo medio grande e importante ahí cuando entra la platita se empieza a decir cualquier cosa y bueno y ahí tenemos a todos los medios de comunicación grande de cualquier país independientemente quien sea bueno los discos de los Beatles no voy a hablar mucho porque ya les hice videos eh bueno mi disco favorito el disco que con el cual vi el nacimiento de mi hijo cosa que no voy a olvidar nunca más y tal vez el disco al cual le dediqué el mejor video del canal estoy muy orgulloso el video que hice del álbum blanco porque es un discaso y tenía miedo de que sea plomo pero gustó mucho en el canal y como el disco en sí que es una obra de arte maravillosa increíble y todo lo que se pueda decir ¿bien? ¡Puff! si hablamos de Abba se podría decir tranquilamente lo mismo solo que en la década del 2000 2010 con la banda que voy a presentar ahora que para mí es una de las bandas más grosas de las últimas décadas eh bueno no es mi disco favorito de la banda es mi segundo disco favorito de la banda pero lo vi y no pude perder la oportunidad me lo compré y tenemos esta monstruosidad de The Bell & Sebastian disco doble es doble en vinilo porque bueno eh tiene muchas canciones aparte es doble porque se escucha muy bien o sea si dejan más lugar dentro de los surcos eh mejora el sonido y este disco lo hace y es una obra de arte Tail Life Purish tal vez sea el disco que define el sonido de The Bell & Sebastian donde se escuchan un poquito más rockeros que de costumbre pero es un muy buen disco para empezar a escuchar la banda sin lugar a dudas se lo recomiendo muchísimo muchísimo no voy a hablar de un tema en particular porque todos los temas son buenos de este disco ¿bien? es muy 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 bueno y es una obra que recomiendo mucho para ver hacia dónde fue el pop en la década del 2000 creo que este disco es del 2005 bueno creo que es del 2005 2006 pero bueno maravilloso te pones a pensar y ya tiene más de 10 años este disco increíble bueno para mí increíble que soy medio tonto bueno ahora viene otro artista del cual ya hablamos mucho estoy viendo que bueno no importa me está quedando medio eh no importa eh ya hemos hablado de esta bestia humana son mis dos vinilos que me quedaban por mostrar de de Bowie Junkidori sigue tardas los que quieran ver qué opino que vean los videos dos obras de arte este es lo mejor que le pasó a la humanidad es este disco esto es lo mejor que le pasó a la humanidad al planeta Marte a al universo a a todo lo que a exista en este en este y en los diferentes en las diferentes tierras infinitas de DC de Marvel todo bueno a ver eh ahora voy a presentar el que tal vez tal vez sea el mejor disco en vivo de la historia bien que se tiene en cuenta para hablar del mejor disco en vivo de la historia para mí hay tres factores fundamentales y estoy diciendo tres factores sin haberlos contado pero bueno de costumbre y voy a buscar llenarlos el primero eh que los temas que se toquen en el concierto sean diferentes a como son en el estudio no que sean completamente diferentes pero que se sientan una fibra distinta una un sentimiento de no sé si evolución pero sí de de vibra no sé cómo decirlo bien bien me está quedando hermoso este video la segunda cosa es que eh el artista o la banda hay una conexión especial entre ellos que vos sientas que el artista transmite y la y el público recibe que no esté frío el público pero no solo frío sino que haya una especie de condescendencia entre las entre los dos factores y este disco es el que mejor lo crea de todos los discos del universo bien y la tercera cosa es que haya perros si hay perros el disco es mejor en este caso no hay perros pero bueno igual lo voy a tener en cuenta porque dijo una tercera cosa y lo tenía que rellenar pónganse en un perro de fondo y va a ser mejor disco todavía bueno bastante de boludeces Johnny Cash At Full Moon Prison el mejor disco de Johnny Cash el mejor disco de Johnny Cash y se nota que hay una comunión entre el buen Johnny y el público de la prisión de Fullmoth Fullson Fullson ¿qué es Fullmoth? Fullson ¿qué ocurre? el buen Cash digamos que no era un ciudadano modelo bien tenía una vida bastante bastante complicada bastante llena de problemas no soy un biógrafo de él ni soy un conocedor de su vida pero el que conoce de música sabe que el buen Cash era bastante tenía problemas con la ley bien vamos a dejarlo ahí y tenía que hacer trabajos sociales bien uno de esos trabajos era tocar en prisiones pero ¿qué ocurre? las letras de Johnny Cash pegan muchísimo con con las prisiones con los reos que hay en las prisiones y en Fullmoth Prison eligió un tracklist que le canta y los presos se entienden como propio y hacen una especie de comunión entre los dos que queda brillantemente bien aparte que la banda suena muy bien espectacular para lo que era la época bien tiene un sonido brillante este disco es impresionante el buen sonido que tiene por ser un disco de 1968 bien ni siquiera el acá del 76 y se escucha muy bien en vivo aparte esta versión esta versión viene con el telonero de la noche que es alguien que no se conoce mucho un muchachito por ahí llamado Carl Perkins que toca My Blues and Shoes que es un tema que hizo muy famoso a otro blanquito no muy conocido llamado Elvis Presley bien el que no lo haya escuchado por favor se lo pido vamos vamos pónganse las pilas y no me hagan calentar que esto es crema de la buena y hablando de crema de la buena vamos a hablar de un artista que tal vez el artista argentino más importante de la historia a nivel internacional a nivel rock el más reconocido el más respetado y tal vez el que marcó la pauta de cómo se debe triunfar afuera para el rock argentino estamos hablando de el buen Gustavo Cerati y acá tengo tres discos solistas de él bueno solistas porque hay uno que es un dúo maravilloso el disco es increíble estoy hablando de Colores Santos que hizo con Melero Melero fue alguien que le cambió la cabeza a Cerati en muchos aspectos pero principalmente en el musical y ya Melero se notaba que había metido cuchara en la discografía de Soda desde canción animal Colores Santos es Cerati completamente desatado haciendo lo que verdaderamente quería sin prestar la atención una marca como era Soda Stereo y haciendo un disco que para mí es brillante increíble e irrepetible dentro del rock argentino nunca ningún otro artista sonó como suena este Colores Santos muy recomendable muy recomendado acá se nota que Melero como compositor Cerati le pasa el trapo a Melero pero Melero era muy buen productor que le sacó el jugo de una manera impresionante a Gustavo y hizo que llegara a lo más alto con Soda ya que sacó sacó después de canción animal no me puedo olvidar del nombre de mi disco favorito de Soda me voy a querer matar cuando termine este video bueno el que ustedes ya saben que salió después de canción animal y antes de sueño este Dinamo Dinamo como más nivel de Dinamo bueno y después sacó sueño estéreo y esto es la pequeña semillita de lo que sería el mejor disco de toda su carrera incluyendo Soda y tal vez el mejor disco de rock argentino de la historia junto ahí con Artó junto ahí con Click Modernos que es Bocanada Bocanada es Cerati en su máxima expresión siempre se dice que Cerati toma prestado no voy a decir que roba toma prestado sonidos de Europa y los traslada a Argentina y Bocanada tiene muchísimo de eso a ver Bocanada es directamente un tributo a Lou de Bowie desde su portada desde su lado B que está lleno de experimentación pero tiene muchísimo de Argentina esto tiene muchísimo yo no diría que Bocanada es Lou es un robo de Lou es si Bowie hubiera nacido en Argentina y hubiera querido hacer Lou hubiera hecho Bocanada sin lugar a dudas es una obra de arte que todo el mundo tiene que escuchar más si te gusta sobre este y no conoces la carrera de Gustavo Cerati aparte esta edición es preciosa es preciosa es tal vez uno de los discos que más orgulloso estoy de tener en disco en vinilo en vinilo y después tenemos al último Fuerza Natural a ver voy a hablar un poquito me voy a esclayar un poquito es el último así que voy a rellenar el video un poquito después de Bocanada Cerati hizo dos discos en los cuales trató de orientarse hacia otro lado completamente diferente y es natural él sabía que no iba a poder hacer lo mismo que en Bocanada porque Bocanada es algo que es incomparable entonces virgó para el lado eléctrico pero comercial y así salió Siempre Soy Siempre Soy es un disco que si lo comparás con Bocanada sale perdiendo por mucho pero no es un mal disco es un disco que hay que aislarlo un poquito de la discografía de Cerati para poder disfrutarlo es extremadamente largo es extremadamente hay muchas canciones que se podrían sacar pero de Siempre Soy podrías hacer un disco de 10 canciones y sería un muy buen disco sacando muchas cosas de lado y recortando algunas canciones después Cerati sacó no voy a tomar en cuenta el disco en vivo que sacó con cámara en el colón porque no lo escuché la verdad debo ser sincero no lo escuché ni recuerdo cómo se llama sinfonismo no me acuerdo pero después sacó lo que es un disco fallido para mí fallido que es Ahí Vamos Ahí Vamos es Cerati intentando recuperar la vena rockera de canción animal desde su portada desde su sonido desde sus los temas que fueron presentados al principio cuando salió el disco pero digo que es un disco fallido porque lo mejor que tiene el disco y muy bueno que tiene el disco son las baladas ¿bien? Es Adiós es Crímenes Perfect no Crímenes Perfectos era de 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 este de Calamaro Crímenes el de Gustavo Lago en el Cielo por ejemplo me quedo aquí son baladas muy 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 buenas muy buenas pero Gustavo quiso ir hacia el lado rockero después de eso se tomó un tiempo y sacó su último disco sin saberlo que es esta maravilla Fuerza Natural y para mí no sé si sabiéndolo o no yo creo que sí mientras que Bocanada es completamente noche Fuerza Natural es completamente día es un disco muy diurno es un disco que te lleva a querer disfrutar del día a querer escucharlo en una ruta paseando por el sur disfrutando del sol y disfrutando de la nieve si hay nieve y disfrutando de la vida ¿bien? tiene mucho de vida este disco Fuerza Natural no solo por el título sino por lo que transmite musicalmente y es un disco que tiene mucho de folclore que es algo que ya en Cactus no en Cactus no recuerdo que tema de Zulky en Siempre Soy había mostrado que tenía buen talento para eso y este con temas como Cactus lleva mucho de ese sonido ¿bien? ¿pero qué ocurre? esto es la primera vez desde Boca Nada que Gustavo no se intenta centrar en un estilo de música Fuerza Natural tiene un prisma tiene un color de música muy 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 amplio se puede encontrar psicoderia pop rock folclore se puede encontrar de todo acá es más la última canción he visto a Lucy es una cosa de no creer es una cosa impresionante uno de los mejores temas que hizo Cerati medio brucero medio psicodélico medio extraño no sabes qué es una obra de arte y esto este disco es la prueba completa de que Gustavo había encontrado un nuevo camino para hacer música Fuerza Natural suena demasiado a un principio a algo nuevo que iba a hacer Gustavo algo que verdaderamente iba a revolucionar su música no era un tiro al aire como eran cosas siempre soy y no era un disco que buscaba ver hacia atrás como es ahí vamos Fuerza Natural se siente como digo completamente fresco y como un principio de una trilogía ponele y por eso a mí me dolió tanto lo que pasó con Gustavo si bien yo a Soda la empecé a conocer cuando Gustavo ya tuvo la CD los discos de Cerati los comencé a escuchar cuando él falleció después de que él falleció y escuchando Fuerza Natural te da esa bronca ese dolor de decir no me duele su pérdida me duele haber perdido lo que podría haber hecho más adelante porque después de todo Cerati no era mi hermano no era mi tío no era mi padre para decir uy dolor personal es la puta madre que hubiera pasado después de Double Fantasy que hubiera pasado después de Blackstar que hubiera pasado después de Inuendo que hubiera pasado después de no sé póngale en el el último disco de cualquiera que quieran bien y es una pena la verdad es una pena porque Fuerza Natural es eso es un empuje hacia adelante y habernos quedado sin lo que sería después de ese empuje yo no lo veo como un cierre como es Blackstar igual Bowie sabía lo que iba a pasar pero tiene mucho de Blackstar este disco de decir la puta madre este tipo estaba en la cresta no sé si en la cresta de la ola pero sí en su cresta artística estaba volviendo a ser ese Cerati que nos había enamorado pero bueno listo ya está no voy a hablar más bien porque esto no es un video sobre Cerati pero si no me voy a poner a llorar pero bueno muchas gracias por ver el video vamos a seguir en contacto sigan suscribiéndose recuerden que abrí un canal de videojuegos se lo voy a dejar en la descripción si les gustan los videojuegos a suscribirse si conocen a alguien que les gustan los videojuegos a compartir y si les gusta la música no sé que están esperando para compartir este canal tan genial y tan maravilloso un abrazo y nos vemos adiós un abrazo